La primera sensación fue que el mundo se detuvo, como cada inglés convertido en estatua de cemento durante su obra maestra en la Azteca. El nudo en la garganta, similar al de tantas piernas que sufrieron sus endiabladas y artísticas gambetas. La incertidumbre de creer o no en lo que decían las noticias, como cada arquero esperando la ejecución del tiro libre, el penal, o la definición inesperada del mejor jugador de la historia. El pibe de oro, que en realidad nació en el barro, ese héroe sin armas que, con una pelota en los pies y el 10 en la espalda, hizo feliz a millones de personas, y no solo a los argentinos. Ese dios, que como Moisés alguna vez dividió las aguas, logró dividir a Italia y poner a algunos propios a alentar por Argentina, en su propio mundial y contra su propia selección. Ese Robin Hood que le robó otro ladrón, como los eternos colonizadores, haciéndole un gol con la mano para luego justificarlo con la más hermosa de las creaciones de todos los mundiales, demostrando que además de justiciero, es un artista. Aquel que eligió un club humilde y discriminado del sur de Italia, y lo hizo pelear y ganar más de una vez sobre los poderosos, con todo en su contra. El héroe más humano, que desafió al poder cada vez que tuvo que defender a sus colegas, sin importarle el precio que tuviera que pagar por enfrentarlos. El villero que supo andar en Ferrari, llegar en un Scania a un entrenamiento, y conocer el sabor de las mieles más caras, pero que también supo lo que es irse a dormir sin comer, y por eso siempre estuvo del lado del débil, del pobre, del pueblo. El novio eterno de la pelota, el que la enamoró para siempre, el que le sacó más sonrisas que nadie, porque nunca le pegó. Siempre la acarició. Pelusa, el cebollita de los sueños que fueron premoniciones, el que siempre supo lo que quiso y para qué lo quiso. El jugador más grande de todos los tiempos, el embajador argentino en el mundo, ese que te nombran primero cada vez que salís del país y decís de dónde sos. Diego Armando Maradona, el responsable de las alegrías más grandes de la historia del país, se fue hace unos días. Dios está con Dios. El terrenal, que creíamos inmortal, está con el Supremo. Y nosotros estamos tristes, claro, no caemos. No podemos entenderlo, pero no debemos ser egoístas. Debemos, al menos, intentar entenderlo. Porque esta es otra gambeta más. La última, quizás. El 10 nos embetió. Quería irse con don Diego y doña Tota. Vola alto, barrilete cósmico. Más alto aún de lo que volaste en vida. Volvé tranquilo, maestro. Al planeta del que viniste. Vola alto, barrilete20AC.